bienvenidos al sorteo sesenta y uno setenta y ocho estamos en cafeterito noche y para hoy viernes tres de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del guisaral de funcionamiento de las baloteras compra tu raspe y listo en todo el eje cafetero en los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios adquérelo en apostar su suerte facilísimo y aquí está resultado de cafeterito noche vamos con el ganador es el número tres nueve uno dos verifiquemos el resultado ganador el número tres nueve uno dos treinta y nueve doce número ganador delegado confírmenos si eso es correcto el resultado es correcto gracias a todos felicidades hoy queremos saludar a todos los apostadores en montenegro y recuerde cafeterito es más oportunidad para ganar